Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio ¡Suscríbete al canal! 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 Jonah dejó a Shanna, la hermana de Rebecca, al aeropuerto porque ya tenía su vuelo de vuelta a casa en Missouri. Luego de dejarla recogió a su hermano Adam Shaknai, el hermano de Jonah, que acababa de llegar de Memphis, Tennessee, para pasar unos días con él también para brindarle apoyo a la familia. Pues bien, esa noche Rebeca, Jonah y Adam fueron a cenar con un amigo de ellos llamado Howard y después de cenar Rebeca y Adam volvieron a la mansión mientras que Jonah se fue con Dina al hospital para estar con su hijo Max. En la mansión había la mansión y justo pegado enfrente la casa de invitados. En la casa de invitados es donde se estaba quedando Adam. Adam, según dijo esa noche, cuando llegaron de la cena, se tomó unas pastillas para dormir y se durmió alrededor de las 8 pm. Y pasamos al segundo hecho de este caso. A la mañana siguiente, cuando Adam se despierta, 13 de julio, alrededor de las 6.48 am, Adam realiza una llamada al 911. En esta llamada, Adam dijo, hay el cuerpo de una chica, está colgando, está amordazada, está atada, desnuda y colgando del balcón del segundo piso de la mansión. Esta llamada de Adam fue muy extraña al 911. Si tú te levantas por la mañana y ves a otra persona colgada de un balcón, como que se ha quitado la vida, suponemos que todos vamos a reaccionar de una manera muy alterada, supongo. Casi que hasta entrando en shock. Pues parece ser que la llamada que realizó Adam, él estaba súper calmado. Fue como, hola, ha pasado esto en la mansión donde vinisteis ayer a buscar al niño. Pues parece que fue así, como muy, muy, muy calmado, extremadamente tranquilo. La chica que estaba colgando del balcón era Rebeca. Rebeca estaba colgando con una camiseta azul enredada alrededor de su cuello. Sus manos estaban atadas en la espalda, sus pies también estaban atados. Y estaba colgada con una cuerda desde el balcón del segundo piso, donde está su habitación. Y en el cuello atada la cuerda, ahorcada, como si se hubiera quitado la vida. Adam lo que hizo, según él, cuando vio el cuerpo fue cortar la cuerda. Subió rápidamente a la habitación de Rebeca, cortó la cuerda que la sujetaba del cuello, que la sostenía. Y entonces empezó a hacerle una técnica de reanimación sin éxito. La policía llegó a la escena, los paramédicos investigadores trasladaron el cuerpo de Rebeca, le hicieron la autopsia y ésta determinó que Rebeca se había quitado la vida. Y estimaron que su hora de muerte fue alrededor de las 3 am del 13 de julio. En la habitación de Rebeca se encontró la cuerda atada a una pata de la cama. En el suelo había una bolsa de basura de plástico que contenía dentro un botecito de pintura negra. Había dos brochas de pintura y dos cuchillos, uno pequeño y uno grande de cocina. Rebeca era una chica que le gustaba pintar, o sea, quizá por eso tenía la pintura y las brochas. Algo bastante misterioso de este caso es que las manos y pies de Rebeca estaban atados con nudos que se usan para las embarcaciones. Y Adam, el hermano de Jonah, era piloto de remolcadores de profesión. Entonces, pues, suponemos que él sabía cómo se hacían los nudos de embarcaciones. Según los investigadores, los nudos que llevaba Rebeca en las manos y pies no eran súper complejos de hacer, pero es bastante extraño. También hallaron que una puerta de la habitación de Rebeca tenía escrito, como en pintura negra, el siguiente mensaje. Ponía, She saved him, can you save her? Que se traduciría en, ella le salvó, tú podrás salvarla. La familia de Rebeca dijeron que no reconocían la letra, o sea, como que la letra no era de Rebeca. La familia de Rebeca, entonces, contrató a una abogada y esta mujer, al igual que la familia de Rebeca, encontraban sospechoso el caso de Rebeca. Ellos sostenían que no creían que se tratara de un suicidio, sino más bien de un homicidio. Anne se puso en contacto, esta abogada, con un doctor llamado Dr. Wedge, quien era médico forense. Lo contrató para que le hiciera una segunda autopsia a Rebeca. En esta segunda autopsia, este doctor vio que en el cuello de Rebeca estaban todos los músculos desgarrados, lo que era normal, era consistente con que esto hubiera sucedido a partir de colgarse o ser colgada. Pero también dijo que podía ser causa de un estrangulamiento. Esta segunda autopsia reveló también que había cuatro áreas en la cabeza de Rebeca que presentaban hemorragias. Entonces, en la cabeza, en la parte de arriba. Entonces, si ella se colgó, ¿en qué momento se dio en la cabeza? O sea, ella presentaba rasguños y demás cosas que los investigadores dijeron que fue a partir de haberse colgado y haberse dado, haber rozado las piernas y todo con diferentes árboles y plantas que habían allí. Pero, ¿qué explicación tendrían los cuatro golpes de la cabeza? O sea, cuatro heridas en la cabeza. Como si se hubiera golpeado con algo. Otro dato que hay es que en el balcón, desde donde supuestamente se colgó Rebeca, había huellas de Rebeca, huellas de los pies, y también habían huellas de unas botas que no eran huellas de los pies de Rebeca. O sea, habían huellas de los pies de Rebeca y huellas de unas botas. Entonces, la policía dijo que estas huellas eran de ellos mismos al haber pisado el balcón cuando acudieron a la casa. Pero entonces, otro doctor llamado Dr. Goodwin, dijo que había comprobado a partir de la foto que hay de las huellas, que esas huellas no son botas de policías, según sus investigaciones. Más tarde, más tarde, forzaron a este doctor, Goodwin, el que dijo esto de las botas, a salir de este caso. Y él nunca explicó la razón por la que le forzaron a salir del caso, pero se tuvo que salir. Durante el caso estuvieron interrogando a todos, los interrogaron a Dina y a Nina, y ellas tenían coartadas sólidas. En el momento de la muerte de Rebeca, Dina había estado en el hospital con su hijo Max, y pudieron comprobar que era cierto esto, porque las cámaras de seguridad del hospital la captaron en el hospital a esa hora. Y Nina, según ella, estaba en casa de Dina. Así que se supone que las únicas personas que estuvieron en la mansión durante esa noche fueron Rebeca y Adam. La familia de Rebeca tenía muy claro que Adam era el responsable de la muerte de Rebeca. Por otro lado, el 16 de julio, Max, el niño, falleció a causa del daño cerebral causado por la privación de oxígeno, como resultado de las lesiones que había sufrido en su caída, en su supuesta caída. El 26 de julio, los investigadores determinaron que la muerte de Max fue un accidente, con la teoría de que tropezó con algo en la barandilla y cayó accidentalmente. Sin embargo, un médico traumatólogo declaró a la policía que él no creía que las lesiones que Max presentaba por su caída fueran responsables del daño cerebral que él había sufrido. Este médico sugirió que Max podría haber sido asfixiado antes de su caída. Por otro lado, la investigación sobre la muerte de Rebeca continuó, y un abogado de la familia de Rebeca declaró que encontró impresiones sobre la investigación de la muerte de Rebeca en el departamento del sheriff, donde había pruebas que indicaban que Rebeca había sufrido una agresión sexual antes de su muerte. También, la familia de Rebeca encontraba muy extraño que Rebeca tuviera las manos y los pies atados. Y sí, es algo que uno piensa, en plan, ¿por qué si una persona se quisiera quitar la vida ahorcándose, colgándose, primero se ataría las manos y los pies? Y bueno, según un sheriff de San Diego, él declaró que hay documentación de que muchas personas se atan las manos y los pies antes de quitarse la vida para no cambiar de opinión. O sea, para cuando se estén quitando la vida, no poder hacer nada al respecto ya. Es decir, llevar a cabo su decisión definitivamente. Y es realmente raro uno mismo atarse las manos detrás de la espalda con un nudo de embarcación. Es muy, muy raro. Pero la policía representó el escenario mostrando un vídeo en el que una mujer se ata las manos detrás de la espalda con un nudo profesional y vieron que, pues, sí es posible. Después de los hechos de Rebeca, también investigaron su teléfono móvil para ver los movimientos que hubo antes de su muerte. Y la actividad que encontraron en su móvil es la siguiente. Vieron que de 8pm hasta las 10pm estuvo hablando y enviándose mensajes de texto con su hermana mayor Mari, quien vivía con Shena. Y en esta conversación que mantuvieron, Mari le decía que Shena había llegado bien a casa, que ya estaba en casa y tal. Luego vieron también que a las 10.48 de esa noche, Rebeca recibió un mensaje de texto de Nina, la hermana de Dina, la cual dijo que había estado en casa de Dina durante esa noche. Pues en este mensaje Nina le decía a Rebeca que quería pasarse por la mansión para que hablaran sobre el accidente de su sobrino Max. Pero Rebeca nunca respondió a este mensaje. También la familia de Rebeca la describió como una chica muy feliz que nunca estaba deprimida. También dijeron que Rebeca era muy cristiana y que no estaba nada de acuerdo con la idea de quitarse la vida por su religión, que estaba muy en contra del suicidio y que es algo que saben que ella no haría. En septiembre de 2011 Jonah Shackney solicitó la revisión estatal en la investigación de la muerte de Rebeca. Él dijo que no dudaba en que Rebeca se quitó la vida pero que quería que investigaran un poco más para aclarar las dudas de la familia para que ellos pudieran obtener un poco de consuelo. Pero los fiscales rechazaron esta petición de Jonah. La policía no encontró más ADN en la habitación de Rebeca aparte del suyo pero durante esos días salió un testigo. Este testigo era la vecina de la mansión la que estaba al lado de la mansión de Jonah y dijo que por la noche de ese día se escuchaban gritos muy fuertes de mujer pidiendo ayuda en la mansión y la policía interrogó a esta vecina y después de que ella explicara esto que escuchó los gritos de una mujer pidiendo ayuda la policía le dijo no seguramente los gritos venían de otra dirección. En 2018 llevaron a cabo un juicio ya que la familia de Rebeca denunció a Adam porque ellos estaban convencidos de que Adam tuvo algo que ver con la muerte de Rebeca y la abogada de la familia de Rebeca alegó que Adam golpeó a Rebeca en la cabeza y que por eso ella presentaba esas cuatro heridas que luego la agredió sexualmente la amordazó la estranguló y simuló un suicidio Adam declaró que él no tuvo nada que ver con la muerte de Rebeca y Jonah también negó que su hermano tuviera nada que ver con la muerte de Rebeca el 4 de abril el 4 de abril de 2018 un jurado declaró a Adam como responsable de la muerte de Rebeca pero Adam no recibió ninguna condena sino que tenía que pagar 5 millones de dólares a la familia de Rebeca porque esto fue una denuncia civil como la familia de Rebeca denunció a Adam pues como que no se podía poner una condena en este juicio sino que él tenía que pagar esta cantidad de dinero a la familia la familia de Rebeca en el año 2019 ofreció una recompensa de 100 mil dólares por cualquier pista que lleve a Adam a recibir una condena ya que ellos están seguros de que Adam es el asesino y bueno esto es todo sobre este caso y quedan muchísimas preguntas o sea muchas dudas es un caso muy misterioso Max cayó accidentalmente o Rebeca tuvo algo que ver luego asesinaron a Rebeca porque tenía algo que ver con la muerte de Max o Rebeca se quitó la vida se quitó la vida Rebeca por remordimientos por algo que le hizo Max o fue Adam yo estoy segura de que fue Adam realmente también sobre Nina la hermana de Dina le envió ese mensaje a Rebeca tarde esa noche diciéndole que quería ir a la mansión hablar sobre su sobrino Max sobre su accidente o sea hay demasiado misterio en este caso y sobre Max no lo sé es también bastante extraño que fuera accidental pero bueno sí que puede ser accidental caerse por la barandilla de unas escaleras un niño de 6 años sí que puede pasar la verdad sí estaba jugando con un patinete y todo y no tenía supervisión de nadie de ningún adulto pero también se me hace sospechoso que Rebeca me explicara cosas como lo de que Max decía Ocean pero Max en realidad estaba inconsciente así que no podía haber dicho nada no lo sé es un caso súper confuso ojalá algún día se resuelva si se resuelve obviamente traeré el caso resuelto y bueno dejadme en comentarios qué opináis sobre el caso qué pensáis qué pasó con los dos casos tanto con Max como con Rebeca os estaré leyendo porque quiero saber qué pensáis de este caso así que bueno no olvidéis seguirme en TikTok e Instagram si os ha parecido informativo este vídeo dejadme un me gusta suscríbete al canal si te gusta este contenido gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo chao chao